Tenemos por aquí a Juan Luis Barrios en la nueva tienda del MAS METEPEC. Aquí te vamos a poder orientar cuál es exactamente el reloj adecuado para ti, enseñarte a usar y que puedas regresar en cualquier momento, que hagamos un poquito de comunidad. Claro, y sobre todo, bueno, también entender las nuevas funciones que ahorita marcan en los modelos más recientes de Garmin, que a mí en particular estoy comenzando a incorporarlas al análisis de cada uno de los entrenamientos, pero es importante saber cómo son esas métricas, qué es lo que te va reflejando y cuánto tiempo tienes que estar utilizando cada uno de los dispositivos para que las métricas sean lo más exactas posibles. ¿Cómo interpretarlas? Claro, sí. Sacarle provecho a la información que te está dando los relojes, que en muchas ocasiones no sabemos cómo sacarle provecho. Así es. Gracias.